darle sí que te pasa te veo muy distraído estoy mirando mira no pero solamente falta que te la comes con la mirada a ver tú debería de aprender de ella mira se preocupa por su físico en cambio tú estás todo gorda y fea si darlin pero deberías de respetar ya que andas conmigo mejor mira no te da envidia mira qué cuerpo tiene banji mi amor no 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 échate para allá que me vas a ensuciar pero solamente te quiero saludar pues salúdame de lejito mírate cómo está todo puerca sí pero sabes que es que no me da tiempo es que no me da tiempo puro pretexto a ver parece que ni siquiera te has bañado es que a mi amor creo que para dónde va yo le hablo no te da vergüenza porque a mí sí mejor vete para allá dale mi hermano adelante adelante pásale siéntate brano a ver cuéntame ya tú estás listo para la fiesta claro que sí claro que sí y entonces a quién vas a llevar inscribo a tu esposa claro que no brandon cómo se te ocurre voy a llevar a esa mujer para allá a pasar vergüenza mira para allá va el jefe el esposo del jefe y muchos empresarios sí mucha gente pero tú sabes que tú tienes que llevar a sí pero no voy a llevar a mi esposa como como se te ocurre no sabes que me voy a llevar a la secretaria no a la que yo esté creyendo esa misma a maría te la estás comiendo algo así más o menos pero la verdad que sí mira creo que mejor nos vamos porque ella ya nos está haciendo tarde para trabajar para trabajar con el ¡Ah! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Claro que no, Brandon Ya te dije que lo anotas a mi esposa Que no voy para allá a pasar vergüenza No, 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 no ¿Sabes qué, Brandon? Sí anota a mi esposa Mi amor, pero Qué guapa te ves Ya ves que no te costaba Nada arreglarte Tenía mucho tiempo que no escuchaba esa palabra Guau, pero Y bueno, ahora sí me vas a llevar con la fiesta, ¿verdad? Claro que sí, mi amor Vámonos, ven Espérame, amor Se me quedó mi bolsa en la habitación ¿Me la puedes buscar? Claro que sí, mi vida A ver, Evanji ¿Y qué significa todo este desorden? Pues, mi amor Lo que pasó fue que no me dio tiempo para limpiar la casa Ya que Me tomó el tiempo para arreglarme Sí, pero Si tanto tardaste para arreglarte ¿Por qué no pudiste arreglar la casa? Bueno, no me dio tiempo para las dos cosas Pero Aquí tienes la esposa que tanto querías, ¿no? Sí, pero Eso no tiene nada que ver con esto Bueno, Darlene Yo lo pensé bien Mira Solamente quiero agradecerte que Gracias a todo lo que me decías Me pude dar cuenta del amor propio que me tenía Y creo que deberías de llamar a tu amigo Brandon Y decirle que me borre de la lista Que no me hace falta ir a esa estúpida fiesta Bueno Mi amor, pero espérate, no se vaya Perdóname, sí A ver, Darlene Llama a la secretaria, María La que acabas de decirle a Brandon que ibas a invitar Y llévala a ella Creo que ella se lo disfrutará más que yo Bueno Creo que yo debería de, no sé Encontrar a una persona que sí me valore Y que entienda Que no hay tiempo para las dos cosas, ¿sí? Bueno Gracias